La vanga la su... Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá. Mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo pie en cabeza y el negro me resta mal. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Es que va a ser, hijito, que no lo encuentre. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Que se lo trague a la tierra, chiquitito. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? No, yo no lo quiero jamás liar. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Amalia, Amalia, Amalia Neira Sabrosa, acércate, acércate. Ay, ¿qué quieres, negro? No te va a pasar nada, Amalia. Ay, no, Amalia Neira Sabrosa. Ay, ¿qué te pasa? Te vas conmigo morando, chiquitito. Amalia Neira Sabrosa. Amalia. Ay, no. Amalia. Ay, no. Lo siento. Ay, no... mamá qué será lo que quiere qué va a querer mamá qué será lo que quiere el negro un partenal en áfrica mamá qué será lo que quiere el negro yo lo que quiero Amalia mamá qué será lo que quiere el negro mamá el negro está rabioso quiere pelear conmigo decírselo a mi papá mamá yo me acuesto tranquila me arrojo pie y cabeza y el negro no 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 no